Bajo tu suela, ya no quepo, bajo tu calor, me congelo, en mi cabeza, ya no te pienso. Entre tus brazos, ya no me aderno, en mi nariz, no te vuelo, en mi nombriz, no te siento. De tu caja de sorpresas, ya no me sorprendo, de tu caja de herramientas, ya no soy el dueño. Bajo tu corazón, solo para quedarme contigo, quiero encontrar una razón, para quedarme dentro de tu amigo. Si debajo de tu suela, yo ya no quepo, si debajo de tu suela, yo ya no quepo. Ya en tu silencio, no me siento, en tu rincón, ya no entro. Si parte de nuestra naranja no pecha de menos, si resulta que ahora mi tormenta no quiere tus sueños. Voy a engañar el corazón, solo para quedarme contigo, quiero encontrar una razón, para quedarme dentro de tu amigo. Si debajo de tu suela, yo ya no quepo. Si debajo de tu suela, yo ya no quepo. Voy a engañar el corazón, solo para quedarme contigo, quiero encontrar una razón, para quedarme dentro de tu amigo. Voy a engañar el corazón, solo para quedarme contigo, quiero encontrar una razón, para quedarme dentro de tu amigo. Si debajo de tu suela, yo ya no quepo. Si debajo de tu suela, yo ya no quepo. Voy a engañar el corazón.